¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda El Pidio Rentería. Los invito a suscribirse a mi canal y les envío un saludo a toda nuestra gente de Estados Unidos, de la Unión Americana del Norte, para toda la gente de nuestra República Mexicana y todo el mundo. Saludos y que tengan felices tardes. Hasta luego.